La Sociedad Civil de Nicaragua se prepara para participar en la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, que se realizará en Washington del 21 al 23 de junio. El colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más, una vez más, va a participar con el objetivo de presentar información sobre la situación de derechos humanos de nuestro país, que cada vez se deteriora más. La defensora de derechos humanos Wendy Flores espera que los países promuevan una resolución en contra del Estado de Nicaragua, incluyendo El Salvador, Honduras y México, que en sesiones anteriores se han abstenido de condenar al gobierno de Daniel Ortega. Creemos que en algún momento estos países se van a sumar a la condena hacia Nicaragua. El Estado de Nicaragua dejará de formar parte de la OEA a partir del próximo mes de noviembre, tras iniciar su renuncia en el año 2021. En el año 2022, la sede de la OEA en Managua fue confiscada por el Estado y sus funcionarios expulsados del país. El canciller de Nicaragua ha señalado en la televisión oficial que con la expulsión de la OEA, el país ha recuperado su soberanía. Ese organismo, la OEA, que es un tentáculo realmente de dominación, de injerencia del imperio norteamericano. Activistas de la oposición demandarán al Consejo Permanente que expulse a Nicaragua antes de noviembre. Presionar porque la OEA le dé una salida como se merece al régimen orteguista. O sea, el régimen orteguista ha irrespetado a todos los organismos de derechos humanos, ha irrespetado a la OEA misma. Aunque Nicaragua en teoría aún forma parte de la OEA, se ha ausentado en las últimas sesiones y el gobierno no ha informado si alguna delegación viajará a Estados Unidos para participar en la Asamblea. Donaldo Hernández, Voz de América. 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 Donaldo Hernández, Voz de América.